Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar un tema que nunca se nos acaba. ¿Por qué hombres y mujeres somos infieles? En videos anteriores fuimos a preguntarles a los hombres por qué ponían el cuerno y luego le preguntamos a las mujeres por qué las mujeres ponemos el cuerno cuando lo hacemos. Entonces ahora lo que hicimos es que llevamos las cámaras a preguntarles primero a los hombres por qué creen que las mujeres ponen el cuerno, a ver si más o menos coincide. Y luego le preguntamos a las chicas por qué creen que los hombres ponen el cuerno, a ver si tenemos más o menos la misma idea. ¿Tú por qué crees que las mujeres son infieles? O sea, ¿por qué ponen el cuerno? Porque igual no encuentran a alguien que las trata bien, buscan otras experiencias. Podrían ser infieles porque sus esposos no las tratan bien, se sienten descuidadas o porque simplemente necesitan libertad en la vida. Porque son igual que los hombres, calientes. Como si tienen suficiente atención y quieren la próxima cosa mejor. Así que siempre están moviendo y buscándolos a la próxima cosa mejor. ¿Tú por qué crees que los hombres ponen el cuerno? Porque las mujeres son muy fodongas. ¿Cómo es eso? Pues que las mujeres no se arreglan, no se ponen guapas para el hombre y así pues. No tienen educación porque no respetan a las mujeres. Lo usan como pretexto tal vez porque ya se aburrieron de la rutina. Porque no los atiendes. Ajá, ¿cómo? Porque igual que las mujeres necesitamos cuidados fisiológicos y pues mucho amor. Parece que sí tenemos bastante claro, tanto hombres como mujeres, por qué el sexo opuesto pone el cuerno. Lo que estuvo interesante es ver lo que dijeron estos chicos en los que piensan que el género no importa, que en realidad esto de la infidelidad es una cuestión humana. ¿Por qué crees que los hombres ponen el cuerno? Ya, lo traen de naturaleza. Sí, o sea, los hombres son infieles por... Muchas veces también porque, pues así, sus papás eran y también así son ellos. Es igual naturaleza humana. Nadie se puede satisfacer nada más con una pareja. ¿Por qué no se sienten satisfechas con una sola persona? O sea, ¿crees que los hombres son infieles por naturaleza? Siento que es como su lado machista. Ya que nos quedó claro por qué piensan que el sexo opuesto pone el cuerno, vamos a preguntarles por qué el propio sexo pone el cuerno. Es decir, les vamos a preguntar a las mujeres por qué ponen el cuerno y a los hombres por qué ponen el cuerno. A ver si más o menos todo coincide con lo que piensan las otras personas. ¿Y por qué ponen el cuerno a los hombres? Porque supongo que para ellos es natural y sienten que entre más mujeres tengan, son mejores. Por las mismas razones, supongo. Y los hombres igual. Sí, por tus pasiones que las tienes que dejar ir. O sea, que no tiene nada que ver con el género. Nada, nada. No, o sea, la natural es el ser humano. Para satisfacer sus egos. Quieren conquistar más mujeres y sentir que pueden hacer todo lo que quieren hacer. Ok, ahora ahí te va otra. ¿Por qué crees que las mujeres ponemos el cuerno? Pues también por lo mismo. Los hombres luego no quieren tener sexo, se ponen fodongos gordos. Este, y ya. Por venganza. Por venganza. Pues de igual manera, porque ya no nos complace un mismo hombre. No nos atienden, como se debe. Y cuando ya se hacen como muy grandes, o sea, digamos que, no sé, pasen de los 50 a los 60, ¿por qué crees que buscan más chavitas? Este, pues a lo mejor, pues por la energía, ¿no? De las chavas jóvenes. Yo la verdad coincido bastante con estos chicos que dicen que tiene que ver con, con estas pasiones del ser humano y que no tiene nada que ver con género. Pero bueno, sí queda claro que hay una diferencia entre que las mujeres somos infieles cuando nos sentimos un poco olvidadas o cuando nuestra pareja ya no nos pone la tensión de vida. Y los hombres lo hacen un poco como por este afán de conquista, ¿no? De ver cuántas mujeres le pueden sumar a la lista. Porque bueno, pues así es esto. La vida es maravillosa, pero no siempre es rosa. Yo soy Cara Zaracho. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Por supuesto, chequen los videos anteriores en los que le habíamos preguntado a hombres y a mujeres por qué ponen el cuerno, que están muy buenos. Aquí los tienen. Y por supuesto, síganos en todas las redes sociales de ActitudFem. Nos vemos la próxima.